familia bienvenidos a cocinado patrick el canal de cocina donde hacemos recetas fáciles y muy muy ricas así que si queréis aprender a hacerlas y sobre todo pasar un buen rato acompañarme porque empezamos venga familia manos a la obra vamos a empezar preparando la base de la tarta y para ello en una picadora eléctrica vamos a echar las galletas rotas en trocitos las vamos a romper para que nos sea más fácil triturarlas por los ingredientes no os preocupéis al final del vídeo os dejo una lista con todos ellos bien detallados bueno como os digo echamos las galletas partidas en trozos en la picadora y lo vamos a triturar hasta que hagamos una especie de arenilla un polvillo con las galletas de acuerdo pues venga lo tapamos y le vamos a dar un rock and roll del bueno mirar después de triturar las galletas así es como queda como os dije una especie de tierra una arenilla pues ahora que tenemos todas las galletas bien trituradas incorporamos la mantequilla que la tenemos a temperatura ambiente para que ahora no sea más fácil manipularla con la ayuda de un tenedor vamos a mezclar bien para que se integre bien la mantequilla con la galleta nos tiene que quedar una especie de pasta una pasta consistente que luego va a ser la que sostenga el relleno de la tarta así que venga vamos a mezclarlo bien hasta conseguir esa pasta ahora vamos a coger el molde que usaremos para la tarta y vamos a echar fijaos veis así es como os decía yo que tiene que quedar la base una especie de pasta consistente bueno pues la echamos toda en el molde y con la ayuda de una cuchara pues la vamos extendiendo al mismo tiempo que vamos apretando un poco para compactarla pues mirar ya tenemos la base en el molde pues esto lo vamos a llevar a la nevera para que enfríe y endurezca mientras nos ponemos a preparar el relleno para el relleno familia vamos a poner un caza al fuego a fuego bajo y vamos a incorporar la nata para montar incorporamos ahora el azúcar echamos el queso crema y por último incorporamos la cuajada que hemos disuelto en un poquito de leche fría y ahora con la ayuda de las varillas vamos a ir removiendo hasta disolver bien todos los ingredientes que se integren bien no vamos a parar de remover acordaos lo tenemos a fuego muy bajo vamos a estar removiéndolo como os digo hasta que se disuelvan bien todos los ingredientes y rompa a hervir fijaos familia ya tenemos la crema preparada ha empezado a hervir pues llegados a este punto apagamos el fuego apartamos y dejamos que pierda un poquito de calor bueno mirar aquí tenemos ya la base que ya endurecido ahora vamos a poner un cazo boca abajo para que de esta manera ahora cuando echemos la crema sobre la base de galleta no corramos el riesgo de que se nos deshaga así que venga con un poquito de cuidado vamos echando despacito la crema sobre la base hasta cubrir toda la base y ahora una vez que ya tenemos la crema en el molde lo vamos a llevar al frigorífico durante un mínimo de tres horas para que nos coja cuerpo familia vamos con la cobertura para ello en un cazo con el fuego muy bajito incorporamos el agua a continuación añadimos la gelatina en polvo yo la voy a usar de fresa vosotros podéis elegir el sabor que más os apetezca ahora con la ayuda de ese gran invento de la humanidad que son las varillas vamos a mezclar bien la gelatina con el agua hasta disolverla por completo una vez que tenemos la gelatina bien disuelta en el agua incorporamos todas las nubes y con las nubes dentro del cazo vamos a ir removiendo muy despacito como hasta ahora a fuego mínimo hasta que se deshagan por completo se integren bien con la gelatina y nos quede una crema súper súper ligera así que venga con paciencia vamos a darle vueltas vamos terminando familia para ello hemos sacado el molde que ya ha enfriado lo suficiente y ahora vamos a volcar la cobertura sobre la crema de queso vamos a echarla toda y una vez en el molde le damos así unos meneitos para que se asiente bien y lo vamos a llevar una horita al frigorífico para que coja cuerpo familia os espero en una hora para ver cómo nos ha quedado este espectáculo de receta pues mirad familia me he permitido el lujo de ir desmoldando la tarta y fijaos el resultado que espectáculo de postre me vais a permitir que os corte un trocito para que veáis el interior una auténtica delicia no me digáis que no es original le hemos dado una vuelta de tuerca a la típica tarta de queso que es una auténtica locura esto sobre todo a los peques de la casa les va a encantar y a vosotros bueno ni qué deciros así que dejadme que voy a ver si puedo sacar el trozo a ver ahí mirad fijaos qué espectáculo con los tres colores una auténtica maravilla así que nada la voy a devolver a su sitio que no creo que dure mucho porque esto en el momento que os deje me lo voy a zampar así que familia aquí la tenéis disfrutarla espero que os haya gustado y nada como siempre si os apetece nos vemos en el siguiente vídeo con la siguiente receta hasta la próxima familia